Yo chita y saludos, tu amigo y Roben Santiago García Chiquarache, Santa María, California La chiquita y cerveza, lo acusuchinira Y vas a acabar y yo me lo yo Yo nacata y yo me lo yo, sayan y tu amigo y yo Yo nacata y yo me lo yo, sayan y tu amigo y yo Guía 2015, San Isikara y Casillo Santa María, California, Ika Kenishikabara Santa María, California, Ika Kenishikabara Y cachica naracuachisiqui, nayubisa nishira Y cachica naracuachisiqui, nayubisa nishira Kuni na nanti isara, kuni na sa takawanara Kuni na nanti isara, kuni na sa takawanara Tak kundi nia kuni nasira, weni kuchu na kacira Tak kundi nia kuni nasira, weni kuchu na kacira Sanatikora nyura, nakitara shinami go Gan Sanatikora nyura, nakitara shinami go Chekarajiserveza lo fino, takundi nia kuni nia mi go Chikarajiserveza lo fino, takundi nia mi go Yandashara, Añora, Yeni kusininasay nishira Yandashara, Añora, Yeni kusininasay nishira Nina kusininah, Puente nirashana kachera Nina kusininah, Puente nirashana kachera Nina kusininah, Puente nirashana, Puente nirashana Nina kusininah, Puente nirashana, Puente nirashana, Puente nirashana La guitarra sin amigora, sin asicabana La guitarra sin amigora, sin asicabana Saka txina veras ira, dicho que es inigo Saka txina veras ira, araza nico y asicum Saka txina veras ira, araza nico y asicum Saka txina veras ira, araza nico y asicum Sazara cuba yo, araza nico y asicum Sazara cuba yo, araza nico y asicum Y yo guay, saludos, nos da Jorge Sando Y yo rayo rancho viejo guerrero Canchigara y cervezamo ¡Suscríbete al canal!